La BNI presenta los mapas actualizados de cada distrito de nuestro Perú. El mapa distrital representa el territorio de un distrito y dentro de él se encuentran los centros poblados. Estos centros poblados están integrados por una red vial que puede ser una carretera asfaltada o afirmada. Si no, camino carrozable, trocha o también sendero. En muchos lugares del país no existen vías que integren a varios centros poblados. En un mapa distrital puede verse su superficie. Veremos ríos, quebradas, lagos y lagunas con sus nombres. Existen áreas expuestas a peligros y riesgos ocasionados por fenómenos naturales que deben identificarse para reparar los daños. El centro poblado puede ser Pueblo, Villa, Cacerío, Anexo. En ellos se observa el espacio de las viviendas y si tienen o no servicios básicos de agua, luz y acantarillado. También se verifica el alumbrado público, teléfonos público, local comunal, pistas, veredas y canales, servicios educativos, hostales o albergues, estaciones de radio, establecimientos o puestos de salud, puestos policiales o militares, oficinas de correos o cabinas de internet. El mapa actualizado permitirá realizar más y mejor infraestructura para el desarrollo del distrito, con nuevos establecimientos de educación, salud, trabajo y esparcimiento para tu familia.